Señores, nos encontramos con Goyacón de la Dinastía Alvarado. Goyacón, pues has hablado también mucho de qué hablar, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos días, pero también preguntarte cómo estás, cómo están tus proyectos personales. Bueno, proyectos ahorita me voy a quedar un poco callada, tenemos muchas sorpresas próximamente para que estén al pendiente de mis redes sociales. Muy contenta, ahorita estamos aquí en la arena mamaluchas, acompañando al poder del mar. Así es, como bien lo señalas, apoyando, ahora sí que al esposo, ¿no? A Cartabrava. ¿Qué se puede comentar sobre el apoyo que es muy importante de una esposa a un luchador? Bueno, vienes de familia luchadora, ¿qué más ejemplos nos puedes dar? Pues, bueno, también un apoyo también a mi hermano, y bueno, siempre hemos sido como que ese pilar para que ellos se sientan seguros al enfrentarse a todos sus rivales, y pues, bueno, no puede ser la asesor a mi marido, Cartabrava, que siempre nos está apoyando en cualquier momento. Así es. Por otra parte, Rey Escorpión se ha lanzado en contra de tu hermano, viene ese cartel fuerte para la próxima triplemanía, pero también Rey Escorpión se ha metido con la familia, y una de las personas que se ha metido, pues, es con Goyacon. Así es, yo creo que ya está pasando un límite, creo que se van a tomar cartas del asunto, porque pues ya hasta nuestra casa ha ido, ya ha hecho muchas cosas, pero bueno, yo tengo fe y sé que mi hermano va a quitarle su cabellera. Así es, por otra parte, pues, bueno, tiene el concepto de los mercenarios, ¿no? Por ahí también está Hiedra. ¿Podemos ver el regreso de Goyacón a AAA? Pues esperemos que sí, habrá muchas sorpresas, así que estoy en el pendiente de todas mis redes sociales. Y por otra parte, pues, si lo descartas o no, por ahí se comenta que regresa Nación. Cuando llegó Nación, pues, empezaste tú a luchar. En esta ocasión, ¿te están contemplando? ¿O ya se acabó Nación para ti? No, este, sí, sí me hicieron la oferta, este, bueno, todavía no quedamos bien en el acuerdo, pero sí, sí me hicieron la oferta, y pues esperamos a ver qué pasa. Así es, como mujer de lucha libre, ¿qué crees que le hizo falta a Nación? Yo creo que, es que no sé, pues, sí hubo muchas chavas muy buenas y todo, pero yo creo que haberse quedado más tiempo, o sea, porque lo hicieron como un tipo temporada, pero yo creo que el haberse posicionado más, o sea, estar haciendo más funciones en los estados, en donde sea, yo creo que eso fue lo que, y aparte, pues, la pandemia, yo creo que nos detuvo atados. Así es, pues, bueno, que vengan los éxitos, y nada más por curiosidad, ¿te imaginas siendo mamá de una luchadora? Sí, a mi hija le encanta, ahorita no sé si lo vieron llegando, luego, luego se subió al ring y a disfrutarlo, y yo creo que sí, sí, yo sí me veo, y canta también está a favor, y creo que si lo va a hacer, la vamos a apoyar al mil, y que sea una de las mejores. Bueno, pues, muchas gracias, y entonces, como decimos, la Dinastía Alvarado sigue creciendo. Así es, ya viene la quinta generación, que se está preparando también, para que la sigan, también tiene su canal, veía ahí bonita. Saluda, y hola. Y, pues, sí, ya le encanta la lucha, le encanta ver videos y todo, y a su papá también verlo luchar, pues, yo creo que sí lo trae en la sangre también. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Quincent. Gracias.